Pero antes de salir de casa les tengo que hablar de un tema que me van a perdonar, pero es complicado, tedioso, da mucho miedo, no apto para mentes sensibles, porque vamos a hablar de la factura de la luz. Es que es nombrar la factura de la luz y aquí los eléctricos se nos asustan, nos quitan las luces, porque ¿cómo está el kilovatio hora, señores? Que hoy de 9 a 10 marca un máximo histórico, 221 euros el kilovatio hora, que en realidad yo solo sé que a final de mes pagas un pastón. Y para arrojarnos un poquito de luz, mucha luz diría yo, Javier Martínez, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es posible que entendamos hoy algo mejor la factura de la luz? Bueno, lo intentamos. Efectivamente no es lo más divertido del mundo, pero realmente es muy interesante. Y yo creo que al final es importante conocer al menos dos cosas básicas, porque nos pueden ayudar a ahorrar un poco, que es importante, como tú decías, empezar a una factura preocupante. Claro, es que hablamos de kilovatios hora y al final no sabemos lo que significa exactamente, pero lo que sí que tenemos que saber, primer punto básico, es qué tipo de contrato tenemos con nuestra compañía eléctrica. Sí, yo creo que es lo más importante. Estamos escuchando todos los días y leyendo todos los días sobre la subida de los kilovatios, sube mucho, que están haciendo máximos históricos. Y hay mucha gente que no les está ni siquiera afectando, muchos consumidores que ni siquiera se van afectando. De hecho, yo hablaba con mi madre esta mañana y me decía, pues nosotros pagamos lo mismo. Claro, es que hay dos tipos de contrato. Un contrato que es de mercado libre, es decir, yo pacto con mi distribuidora de luz un precio y puedo hacer desde un precio fijo, hasta un precio variable, una tarifa plana, mil cosas, hasta aquellas personas que están en el sector regulado, una cosa que se llama PVPC. Vamos a detenernos en el mercado libre. Yo estoy leyendo aquí, lo negocias tú. ¿Qué poder de negociación tienes realmente con una compañía? Hay muchas compañías. Estamos acostumbrados, tradicionalmente estábamos acostumbrados a que teníamos una compañía productora de luz, un distribuidor, y eso es lo que teníamos. Tenemos que acostumbrarnos a que como consumidores tenemos mucha potencia. Igual que decidimos comprarnos un coche u otro, un pantalón u otro, en una tienda u otra, o cenamos en un restaurante, o cenamos en otro restaurante, pues tenemos que empezar a hacer lo mismo. Yo sé que no es lo más divertido del mundo, pero revisar nuestra factura y decidir con qué compañía voy a trabajar es muy importante. Porque con esa compañía yo voy a poder pactar o al menos ver qué ofertas tiene. Es decir, que si invertimos algo de tiempo en decidir si estamos en un mercado libre o regulado, podemos ahorrarnos unos eurillos. Unos eurillos, que en este momento ya empiezan a ser unos eurillos importantes. No, no, que son importantes, no los quiero despreciar, desde luego. Pero lo del mercado libre sería algo así como una tarifa plana, como cuando se contrataban las telefónicas, que pagabas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que hablas es un precio fijo. Algo así. Perfecto, sí, yo creo que es un buen ejemplo. No lo había pensado, pero podría ser lo más parecido, para que entendiésemos. Igual que cuando empezamos a ver las facturas del teléfono, nos resultaba un mundo, esto nos resultó un mundo, y es exacto. Cuando yo negocio, o negociar a lo mejor es un poco presuntuoso, pero cuando yo hablo con una compañía para decirle, oye, yo soy un consumidor de luz... Que me voy a la otra, ¿eh? Efectivamente. Soy consumidor de luz, y mire, gasto esto, y consumo estas horas, ¿qué oferta me puede hacer? Claro. Regulado, que esto es, las personas que ahora que sube tanto, 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 son las que sí que lo están notando ya en sus facturas. Sí, hay mucha gente que está en este sector, en este tipo de contrato regulado, casi 11 millones de contratos, pues si eso lo trasladamos a personas, pues imaginemos, 11 millones de hogares, son muchas personas que están con este contrato. Este contrato es al que más le está afectando en estos momentos esta situación. Tenemos que pensar que ha habido hace poco un cambio de tipo de facturación, y eso que estamos hablando, tengo que ponerle lavavajillas a no sé qué hora de la noche, esas horas tico, valle o llano, eso les está afectando contundentemente y de manera muchísimo más directa a aquellas personas que tienen este contrato, que como tú bien dices, se llama regulado. Hemos perdido el miedo, hemos llamado a la compañía, estamos ya que nos hemos venido arriba a exigir cosas, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntar? Por lo que nos tenemos que preocupar. Una vez decidido este tipo de contrato... La potencia, aparece por aquí, así con ruiditos y todo. Efectivamente. Tradicionalmente contratábamos una potencia y no le dábamos más importancia, incluso llegaba el momento en el que como no era una factura muy, muy, muy importante, intentábamos contratar la mayor potencia posible. Te voy a pedir que te levantes conmigo, mientras me explicas el tema de la potencia, que es decir, tienes que coger, si tienes una casita pequeña, menos potencia, si tienes un negocio grande, ponte aquí por favor, y así nos explicas bien, con una factura de la luz real, me pongo nerviosa aquí lo de la luz, ¿dónde tenemos que fijarnos? ¿Dónde está la potencia? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí una vez que nuestra compañía nos ha orientado sobre qué potencia contratar? De lo que acabamos de ver hace un momentito. Esto es una factura de mercado libre, es decir, aquí los 46 euros son los que estoy pagando. Aquí arriba lo primero, fijaos, es incluso importante, lo primero dice potencia punta y potencia valle. Yo voy a contratar una potencia de entrada de electricidad a mi casa. A lo mejor estamos diciéndolo de una manera un poco sencilla. Sí, sí, pero para entendernos todos, es fundamental. Entonces, tradicionalmente lo que yo tenía era en función de lo que yo gastaba, si mi casa utilizábamos muchos electrodomésticos, si éramos muchos de familia o no, contrataba una potencia que lo que hacía era que lo máximo que entraba a mi casa. Entonces, desde esta última modificación, esa potencia la puedo ajustar, porque es uno de los gastos fijos. Yo estaba acostumbrado en casa y tenemos que estar acostumbrados a ese sonido, eso que oíamos a nuestros padres que decían es que gaste o no gaste, siempre tengo un fijo de luz. Pues efectivamente, uno de los costes más importantes es la potencia. Porque claro, si 46,6 es lo que pagamos, pero no es lo que hemos consumido, porque un tanto por ciento es lo que consumimos y otras cosas ya son impuestos. Yo qué sé, que te meto esto por aquí, esto por allá, ¿no? Esta es la mala noticia. Si la damos, la damos.